Ayer le informábamos acerca de una reducción en el número de homicidios donde se brindó este informe por parte de la policía y también el Observatorio de la Violencia. Sin embargo, comisionado, la gente no lo percibe de esta forma. Bien, la percepción es muy diferente a los cuadros analíticos y a los números que nos dan las cifras. Y estas cifras ya están verificadas por el Observatorio de la Violencia. Claro está, la percepción es por el medio que se ve, lo que la persona consume por su inconsciente o por lo que registra y puede obtener a través de las plataformas de redes sociales. Si un medio de comunicación solo está dando muertos, 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 notas rojas, eso es lo que le está vendiendo al pueblo. Y el pueblo eso es lo que está consumiendo. Aquí hay personas que andan cazando muertos, andan cazando cadáveres y la verdad es que a veces intoxica tanto nota roja y no se ven notas positivas porque posiblemente para otras personas no se venden. La percepción es muy diferente a la realidad. Tenemos una disminución de menos 18%, menos 438 muertes violentas comparativas al 2022 que tuvimos, 2.541 y 2.715 en el 2021. Y esto se da a diferentes programas o podríamos decir elaboración de estrategias que ha tenido el gobierno de la república a través de la Secretaría de Seguridad y esta a través de la Policía Nacional como es la implementación del estado de excepción parcial desde diciembre del año pasado. Y también las operaciones de excepción parciales, también la orden que dio el señor ministro de que sean los comisionados de policía quienes estén supervisando las operaciones personalmente in situ y que salgan de sus oficinas. Es muy importante porque ahora empezamos a ver comisionados que andan en la calle supervisando y a la par de los oficinas de policía, el personal de la escala básica operando en las calles. De esta forma podemos tener mayor control, supervisión y estar al tanto de lo que está sucediendo. ¿Municipios con cero homicidios hay? Definitivamente quiero dar a conocer esta información. Esta es una imagen de los municipios que son 66 municipios con cero incidencia de homicidios o muertes violentas a nivel nacional. Quiere decir que los residentes de ese municipio no han podido darse cuenta de ninguna muerte violenta durante todo el 2023 en su municipio y es prácticamente un municipio sano. También, no solo es responsabilidad de la Policía Nacional, son municipios en donde alcaldes han tomado acciones relevantes en políticas de Estado para mantener el orden. Son alcaldes, gobernadores, regidores, padres de familia y directores de colegios que han estado preocupados y que colaboran junto a la Policía Nacional para mantener el orden en sus municipios. Ahora, ¿cuáles son los que siguen reportando alta incidencia de homicidios? Bien, son 42 municipios con tasas de homicidios arriba de la nacional. Usualmente están dentro de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Comayagua y Choluteca. Sin embargo, también ya hemos hecho algo. La rotación de los oficiales que están al mando de estas regionales y estas departamentales se ha dado a conocer en los últimos meses y esto ha hecho que la Policía Nacional entre en una etapa de proactividad para bajar la incidencia electiva. ¿Detenidos en el estado de excepción en el marco de esta ley? Dentro de los detenidos en el estado de excepción parcial podemos dar a conocer lo siguiente. En el marco de operaciones de estrategia integral del tratamiento de la extorsión y de los delitos conexos tenemos que hay más de 7.277 allanamientos dentro del estado de excepción comparados a los solo 500 allanamientos que teníamos cuando no había estado de excepción. Esto nos ha permitido bajar las denuncias de extorsión a 1.792 y nos ha dado otro resultado. Más de 223 casos resueltos de captura de miembros de la Mara Salvatrucha, Pandilla 18, el combo que no se deja, también entre otros los aguacates y M1. Y hemos tenido más de 1.500 efectivos de estas diferentes maras y pandillas, siendo estos 294 por extorsión, 653 por tratamiento por tráfico de drogas, 45 por asociación para delinquir, 275 órdenes de captura y lo más importante, 291 por porte ilegal de arma de fuego. ¿Por qué decimos que es importante? Porque es algo que tenemos que prestarle mucho la atención. La Policía Nacional a diario detiene personas por portación ilegal y estas están saliendo a los dos o tres o cuatro días. En otros países, como en El Salvador, son automáticamente 10 años y esto hace que la persona no se atreva a andar portando armas. Gracias. Gracias.